Buenas noches, mi gente Regálame una noche donde te entregues todas Que solo sea la luna la que acompañe la pasión El fuego de tu cuerpo caliente aquí en mi pecho Y con tus furias ganas me damos la razón Regálame una noche que no termine nunca Donde el cansancio sea solo el vencedor Saciéndonos de ganas de pasión y locura Cubriéndonos la piel solo con el amor Que el dulce de éxito de tus labios me embriague Y añagues como el mismo amor para mí Y te entregues como una fiera salvaje Y rompa las cadenas del amor con loco de decir Regálame una noche Regálame una noche Que solo sea derroche Que el tiempo se detenga Solo para los dos Regálame una noche que no termine nunca Donde el cansancio sea solo el vencedor Saciéndonos de ganas de pasión y locura Estupiéndonos la piel solo con el amor Que el fondo se detenga de tus labios me embriague Ya llegues como el pino a tu amor para mí Y te entregues como una fiera salvaje Y rompa las cadenas del amor con loco flerencí Déjame una noche que solo sea de noche Donde te entregues que solo sea la luna que acompañe la pasión Déjame una noche que solo sea de noche El fuego de tu cuerpo calienta en mi pecho Y con tu furia ganas y perdamos la razón Déjame una noche que solo sea de noche Esa noche que pasé contigo Recuerda que yo soy tu amigo y no la puedo olvidar Déjame una noche que solo sea de noche Y con momentos que pasamos tú y yo Perfecta combinación, con eso te voy a adorar Déjame una noche que solo sea de noche Noche para aquí, noche para allá Mamita linda te voy a conquistar Déjame una noche que solo sea de noche Esa bonita noche y hermosa Mamacita de mi vida, pues conmigo tú gozas Déjame una noche Otra vez Mamacita de mi vida, pues conmigo tú gozas Regálame una noche que solo sea de noche Donde el cansancio sea solo el vencedor Se hace un tono de ganas de pasión y locura Regálame una noche que solo sea de noche El dulce neta de tus labios Añaga el vino a tu amor para mí Déjame una noche Oye, Leito Adiós, papita Quería que esa muchacha me regalara Una noche más Y te lo vuelvo Buenas noches Muchas gracias Para mí es un sueño alegado Y gracias Se me dio Mi DVD Gracias a ustedes Especialmente Latinoamérica Unida Por el apoyo que me han dado Esta noche Vamos a hacer temas De más de siete Le Pen Magelo Ruiz Regálame una noche Y también temas Del disco anterior Magelo Ruiz En Tiempo de Amor Quiero dar las gracias Un aplauso al señor Diego Galén Que es la persona responsable Productor Ahora ¡Nosco Rico! ¡Nosco Rico! Te entiendo Como tú pretendes Ser feliz Con ese idiota Que te trata Como a una cualquiera Un día Te hará falta Mi amor Y no lo digo Con el pecho Aunque parezca Te equivocaste Al elegir Entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera Te valoré La día temprano ya verás Lo que te toca Cuando tu piel ya no le sigue Y te abandoné Y te descubrí con amargura Que tiene a otra Te valoré Como me está doliendo ahora Que me llegas Pero este amor No es probable Para siempre Y te lo siento de una vez Mejor ni vuelvo ¡Nosco Rico! ¡Nosco Rico! ¡Nosco Rico! ¡Nosco Rico! ¡Nosco Rico! ¡Nosco Rico! Sé que algún día Te hará falta Mi amor Y no lo digo Por despecho Aunque parezca Te equivocaste Al elegir Entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Bien fuerte Bien fuerte Te va a arrepentir Como me está doliendo ahora Que me llegas Pero este amor No es de enorme Para siempre Y te lo siento de una vez Mejor ni vuelvo Ahora sí Y yo sé que te va a doler Tarde o temprano Ya verás lo que te toca Cuando tus pies no necesites Cuando te beses la boca Y yo sé que te va a doler Como me está doliendo ahora Que me llegas Que me llegas Y así que no te importa Y yo sé que te va a doler Te duele lo que tú me hiciste Me duele lo que tú me hiciste Y no se puede componer Y yo sé que te va a doler Porque me pagaste con traición Te fuiste con aquel Y ahora no te quiero yo Y yo sé que te va a doler Sé que algún día Te voy a hacer falta Que voy Marelo Ruiz Y yo sé que te va a doler Te equivocaste a elegir Te vas a arrepentir Y así no podrás vivir Sabiendo que las penas te ahogan Y yo sé que te va a doler Yo soy tu cangante Y ahora en Adela Ruiz Y me ganaste con el José Yo sé que te va a doler Que rico Gracias mi gente Gracias 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 Que viva Venezuela Que viva Colombia Que viva Puerto Rico Cuba Nicaragua República Dominicana México Ecuador Bolivia Costa Rica Perú Paraguay Uruguay Checoslovaquia Inglaterra Estados Unidos Medellín Puerto Rico Garce Que viva emos Lочь Santiago алог A Lame Vivo Padre Lame De S As As Du Indem liquidity adores Leslie Nos Mis P 웃 Ya no es necesario que tú me digas mentira Ha sido culpa tuya que este amor fracase Solo quisiera que hoy fueras tu más sincera Y acabes el engaño y el daño que me haces Mentiras, a mí no me digas más mentiras No quiero ser uno más de todas tus mentiras Mentiras, háblame y dile la verdad Mentiras, ve quítate el dinero y no me agarres heridas Mentiras, no quiero más mentiras No me sigas mintiendo, chica Mentiras, a mí no me digas más mentiras No quiero ser uno más de todas tus mentiras Mentiras, háblame y dile la verdad Mentiras, ve quítate el dinero y no me agarres heridas Mentiras, no me digas más mentiras No tienes sentimiento ni el valor de darme una explicación Mentira No tienes sentimiento ni el valor de darme una explicación Mentira Ha sido culpa tuya que te amo al fracase No tienes sentimiento ni el valor de darme una explicación Mentira Solo quisiera que hoy fuera tu más sincera No tienes sentimiento ni el valor de darme una explicación Mentira Acabes el engaño y el daño que me haces No tienes sentimiento ni el valor de darme una explicación Otra vez Maelo Ruiz No tienes sentimiento ni el valor de darme una explicación Mentira Mentira No tienes sentimiento ni el valor de darme una explicación Mentira No tienes sentimiento ni el valor de darme una explicación Mentira 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 Yo no sé lo que tú tienes Que a mí me siguen mintiendo No tienes sentimiento ni el valor de darme una explicación No tienes sentimiento ni el valor de darme una explicación No tienes sentimiento ni el valor de darme una explicación No tienes sentimiento ni el valor de darme una explicación No tienes sentimiento ni el valor de darme una explicación No tienes sentimiento ni el valor de darme una explicación No tienes sentimiento ni el valor de darme una explicación ¡Ajá! ¡Tremendo tema! ¡Dícese! ¡Ajá! ¡Tremendo tema! Me faltan requisitos para romper el hechizo Entrar en tu mundo y robarte un beso Y dime si es que a mí me faltan requisitos O no tengo derecho a quedarme preso Subido en tus sueños Que yo soy buen muchacho Y tú no te das cuenta lo que estás perdiendo Siempre espere que espere Déjame pensarlo y arroba ese cuento Y juegate a la suerte conmigo Juegate a la suerte Que yo nací solo para quererte Ay, juegate a la suerte conmigo Juegate a la suerte conmigo Juegate a la suerte Que yo nací solo para quererte Juegate a la suerte conmigo Juegate a la suerte conmigo Y al fin de cuentas Y al fin de cuentas nadie sabe lo que es bueno Hasta que lo pierdes O dime si es que a mí me faltan requisitos Para romper el hechizo Para romper el hechizo Entrar en tu mundo y robarte un beso Juegate a la suerte conmigo 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 Juegate a la suerte Que yo nací solo para quererte Ay, juegate a la suerte conmigo Estoy desesperado, tan enamorado Termina tu juego Juegate a la suerte conmigo Juegate a la suerte conmigo Ay, juegate Juegate a la suerte Que lo que estoy pidiendo Que tú no puedas darme a mi cielo Juegate a la suerte Juegate a la suerte conmigo Juegate a la suerte conmigo Libérate Juegate a la suerte Si es que no merezco Que me quieras como yo te quiero Juegate a la suerte Juegate a la suerte conmigo Y tú lo sigues jugando Juegate a la suerte Porque amor es desagabando Y por eso yo te lo digo Juegate a la suerte Juegate a la suerte conmigo Juegate a la suerte conmigo Juegate a la suerte Recuerda que para ti Yo no soy un eslabón perdido Otra vez A Elon Musk Me lloraré Juegate a la suerte, juegate a la suerte conmigo Y atrévete Juegate a la suerte Juegate a la suerte, juegate a la suerte contigo Y atrévete Juegate a la suerte Dime si me faltan requisitos para referente, chico Juegate a la suerte Juegate a la suerte, juegue conmigo Y estaciaré en tu cuerpo mi amor y deseo Amor mío, bésame Regálame un encuentro, pie a la piel Eres tú que me dominas, me fascinas, por quien todo lo daría Amor mío, bésame Y todo lo que quiero, bésame Ven, permíteme recorrer tu cuerpo y ser tu dueño Bésame Y que en las noches siempre sueñe con mis besos Que en las abogadas te levantes, escuchando mi cuerpo Amor mío, bésame Regálame un encuentro, pie a la piel Eres tú que me dominas, me fascinas, por quien todo lo daría Amor mío, bésame Y todo lo que quiero, bésame Ven, permíteme recorrer tu cuerpo y ser tu dueño Bésame Amor mío, bésame Regálame un encuentro, pie a la piel Nunca pensé enamorarme solo con un beso Y estaciaré en tu cuerpo Amor mío, bésame Regálame un encuentro, pie a la piel Eres tú quien me dominas Y me fascinas, por quien todo lo daría Amor mío, bésame Regálame un encuentro, pie a la piel Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Amor mío, bésame Regálame un encuentro, pie a la piel Ven, permíteme recorrer tu cuerpo y ser tu dueño Amor mío, bésame Regálame un encuentro, pie a la piel Amor mío, bésame Regálame un encuentro, pie a la piel De pie a la piel, hasta el amanecer Bésame, bésame Regálame un encuentro, pie a la piel Un encuentro contigo, mi amor Para mí, será de lo mejor Y bésame En una luna de miel Acaríciame De pie a la piel Y bésame Y darte de pasión Acaríciame En una habitación Y bésame Te voy a amar Acaríciame Y no te vas a escapar Y bésame Todo mi cuerpo Acaríciame Amor mío, bésame Regálame un encuentro, pie a la piel Eres tú quien me domina Me fascina Por quien todo lo daría Amor mío, bésame En todo lo que quiero Bésame Permíteme recordar tu cuerpo Y ser dueño Bésame Muchas gracias Señora Señora Por favor señora No se me ofenda No desprecio su amor Con cuarenta Es usted muy bella Es usted perfecta Pero entienda que yo Buscaba senta Un amor temprano Un amor temprano No lo ofreza Un amor natural Por favor señora No se me ofenda No la puedo querer No se me ofenda No se me ofenda No desprecio su amor No desprecio su amor No desprecio su amor En el que es usted Y es usted Fiesta restaurante Es un concierto Es un concierto A la pie Y al final No sé ¿Quién sería yo, un oveño, oscuro, seductor? ¡Señora! Por favor, señora, no se me ofenda, mejor comprenda Es usted muy bella, es usted perfecta, pero quiero que me entienda Por favor, señora, no se me ofenda, mejor comprenda Y no la puedo querer, no la puedo querer como a ella Por favor, señora, no se me ofenda, mejor comprenda Que no es precioso amor, yo se lo agradezco, pero qué pena Por favor, señora, no se me ofenda, mejor comprenda Señorita tentación, te entrego mi corazón una noche completa Por favor, señora, no se me ofenda, mejor comprenda A mí me gusta la tina, a mí me gusta ella completa Por favor, señora, no se me ofenda, mejor comprenda Es usted muy bella, es usted muy bella, es usted muy bella, es usted muy bella Mejor comprenda Cuantorriqueño como yo, con ella tremenda dupleta Otra vez Por favor, señora, no se me ofenda, mejor comprenda Es usted una reina, pero no puedo quererla Mejor comprenda Bueno, tengo razón y distintos motivos para tenerla Mejor comprenda Muchas cosas bonitas, a mi lado quiero tenerla Mejor comprenda Es la mujer más bonita del mundo, eres mi estrella Mejor comprenda Por eso yo te quiero, señora, mi corazón te lo implora Mejor comprenda Oye, que te quiero, sin tu cariño yo me muero Mejor comprenda Yo quiero entrar al lado tuyo Y siempre llenarme de orgullo ¡Venga, Dios! ¡Vaya! Disculpe por favor, señora Disculpe por favor, señora Pero yo no soy, yo no soy, yo no soy que la hora Disculpe por favor, señora No sabes, espere, ya le llegará a su hora Disculpe por favor, señora Si usted va a encontrar así, así otra persona Disculpe por favor, señora Cada vez que pienso en ti, ella se enfobona Disculpe por favor, señora Se pone así, se convierte en una leona Disculpe por favor, señora Por eso yo te quiero y no te puedo olvidar Muchas gracias Muchas gracias Si cambiara la razón por la que dices que te vas Si quisieras perdonar, si quisieras perdonar Si miraras a mis ojos, el amor en tu casa No sé en una habitación Sé que fallé, que he sido infiel, que me entregué otros besos Pero me enamoré, es lo que hice Pero fue solo un sueño Hoy desperté por primera vez No sabes cuánto siento Que engañarte no fue mi intención Tu rencor lo merezco No te vayas y olvides a la locura No te prometeré la luna Todo será tan diferente Tengo que enseñarte a amar No te vayas, necesito tiempo Llega tu dolor al viento Y ahora refugiaste en mi cuerpo Y más amor de verdad Si quisieras perdonar Si cambiaras la razón por la que dices que te vas Si quisieras perdonar Si quisieras perdonar Si miraras a mis ojos, el amor encontrarás No sé en una habitación Sé que fallé, que he sido infiel, que me entregué otros besos Pero me enamoré, es lo que hice Pero fue solo un sueño Hoy desperté por primera vez No sabes cuánto siento Que engañarte no fue mi intención Tu rencor lo merezco No te vayas y olvides a la locura No te prometeré la luna Todo será tan diferente Tengo que enseñarte a amar No te vayas, necesito tiempo Llega tu dolor al viento Y ahora refugiaste en mi cuerpo Por ti es amor de verdad No te vayas y olvides a la locura No te prometeré la luna Si quisieras perdonar Si cambiaras la razón por lo que dices No te vayas y olvides a la locura No te prometeré la luna En el piano Pablo Grajales Un salito de piano para la gente gozar Y en el piano de Cali, Colombia Y en el piano de Cali, Colombia Y en el piano de Cali, Colombia El piano de Cali, Colombia ¡Gracias! 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 Vamos a recordar un tema que se hizo en 1994 para refrescar la memoria Dice así Déjame tocar a la puerta de tu corazón tú tú quieres La luna ¡Gracias! 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 Que no te voy a despeciar Se llena de color ¡Que viva la falsa! Te necesito mi amor Para que venga tenida Para que venga tenida Para que venga tenida Te necesito mi amor De que me desespero Te necesito Sin tu cariño me muero Te necesito mi amor Quiero estar a tu lado Te necesito Y así vivir enamorado Te necesito mi amor Contigo yo quiero estar Te necesito Y no poderme escapar Te necesito mi amor Y me mimes como un niño Te necesito Tu cariño es así Te necesito mi amor Con ansias locas Te necesito Te necesito que provoquen Pero que goza la salsa Pero vacila la salsa Por favor Quién me quiero Mi bandera Besito para ella Este dessa noche Cuando fuiste mía No tengo vida Sin tocar tu cuerpo Tomo el teléfono Intento hablarte Pero repica Nadie me responde No sé dónde está Tal vez haciendo lo mismo con otro Haciendo cosas que vamos a soñar Y mientras tanto me vuelvo loco Porque mientras cosas me pongo nervioso Y al final mi deseo me brota por la piel Deseo un beso con sabor a rosa Deseo tenerte alguna noche más Y hacer maravillas con tu cuerpo sin pereza Deseo a la brisa de esta noche loda Deseo el perfume que quiero en mi piel Y este amor prohibido me desata más placer Sácame de esta locura Ven desátame con tu calcura Desciframe este sentimiento que ha dejado en mí Siento que no es solo sexo Deseo un beso con sabor a rosa Deseo tenerte alguna noche más Y hacer maravillas con tu cuerpo sin pereza Deseo una brisa de esta noche loda Deseo el perfume que quiero en mi piel Y este amor prohibido me desata más placer Deseo un beso con sabor a rosa Deseo una noche más Desde esta noche cuando fuiste mía No tengo vida sin tocar tu cuerpo Deseo un beso con sabor a rosa Deseo una noche más Como el teléfono intento hablarte Pero a ratita nadie me responde Deseo tus besos con sabor a rosa Deseo una noche más Deseo estar contigo Mamita pellica te lo obligo nada más Deseo tus besos con sabor a rosa Deseo una noche más Decorre tu cuerpo entero Recuerda que yo soy el primero Y no voy a terminar Otra vez Marelo Ruiz Deseo un beso con sabor a rosa Deseo un beso con sabor a rosa Y no voy a terminar En la noche más Deseo un beso con sabor a rosa ¡Suscríbete al canal! 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 Me lo estás poniendo difícil Este amor que para mí es una condena Alba en pena que no ha roto sus cadenas Me lo estás poniendo muy difícil Y mi corazón lloró Al saber que ya tenía dueño Y aquel sueño en cenizas terminó Me lo estás poniendo muy difícil Y lloró, y lloró, y lloró Mi corazón lloró, y lloró Al sufrir de dolor por esta pena Y lloró, y lloró, y lloró Mi corazón lloró, y lloró Al aceptar que no puedo vivir sin ella Puerto Rico Puerto Rico Y Medalla Sé que tienes un dilema Sé que tienes un dilema Todo le hagas a él si estás pensando en mí Toma la decisión, entrego yo Deja que sea el corazón que te dé la respuesta Y lloró, y lloró, y lloró Mi corazón lloró, y lloró Al sufrir de dolor por esta pena Y lloró, y lloró, y lloró Mi corazón lloró, y lloró Al aceptar que no puedo vivir sin ella Que tortura mi amor Al fin te ríe Tú estás moviendo muy difícil Y ya no puedo más Y hoy mi alma se encuentra en pena Ave María, ave María Morena Tú estás moviendo muy difícil Y ya no puedo más Te retienes un dilema Cuando le hagas a él si estás pensando en mi amor Te lo estás poniendo muy difícil Y ya no puedo más Ya no puedo contigo Porque yo soy tu seductor Te lo estás poniendo muy difícil Y ya no puedo más Qué difícil situación La que llevamos tú y yo Entre esta combinación Te lo estás poniendo muy difícil Y ya no puedo más Madre María, os laagine Te lo estás poniendo muy difícil Y ya no puedo más Y solo tú lo sabes si te olvido Sólo tú no sabes si te olvido avam virtual mamá Dime si me quieres, yo te necesito Te lo estás poniendo muy difícil Y en la conga Y ya no puedo más El maestro Diego Galén Viene Te lo estás poniendo muy difícil Y ya no puedo más Y en la conga Diego Galén Vamos a gozar este bebé hasta el amanecer Te lo estás poniendo muy difícil Y ya no puedo más Al saber que tenías dueño Mi corazón sintió pena y dolor Te lo estás poniendo muy difícil Solo tú Te lo estás poniendo muy difícil Te lo estás poniendo muy difícil No puedo seguir Te lo estás poniendo muy difícil No puedo vivir Te lo estás poniendo muy difícil Vaya Te lo estás poniendo difícil Y así no puedo Te lo estás poniendo difícil No puedo más Te lo estás poniendo difícil Te lo estás poniendo difícil Te lo estás poniendo más difícil Te lo estás poniendo muy difícil ¿Quieres? Te lo estás poniendo en la situación Te lo estás poniendo muy difícil Si volvieras Pregúntale a Oscar Agüeta No creía que doliera Tanto por error perderte No pensé que tú me fueras A partir del corazón No había amado, lo confieso Pero contigo es distinto Nada es cierto, todo duele Cuando no tengo tu amor Déjame decirte cosas que no pude decir Que tú eres el amor perfecto Y nunca te valoré Quisiera devolver el tiempo A hacerte mi abrazo Y no me digas que es muy tarde Porque sin ti no vivo Si volvieras a mí Sentiré conmigo el verdadero amor Si tú vuelves a mí Un mundo perfecto entero por los dos Si volvieras Si volvieras a mí Si tú vuelves a mí Un paraíso verá solo para mí Para mí Estas noches son muy frías Y mis lágrimas son nieve Que congelan mi tristeza Mi dolor, mi soledad Me arrepiento de fallarte Y lamento hayas llorado Yo también pagué con creces He aprendido la lección Si volvieras a mí Sentiré conmigo el verdadero amor Si tú vuelves a mí Un mundo perfecto espera por los dos Si volvieras Si volvieras a mí Si tú vuelves a mí Un paraíso espera solo para ti Para ti ¡Vuelve conmigo! ¡Vuelve conmigo! Si volvieras a mí Si volvieras No creía que doliera tanto Por error perderte Estoy pagando una conseja Si volvieras a mí Si volvieras Y no pensé que esto fuera Partirme el corazón Como lo cuente hoy Si volvieras a mí Si volvieras Pero que vuelve Pero que vuelve Mamita de mi vida Fueré mi consentida Por eso te quiero amar Otra vez Otra vez Para el otro Si volvieras Si volvieras Si volvieras Déjame decirte cosas que no pude decir Déjame decirte que tú eres mi amor así Si volvieras a mí Si volvieras Quisiera devolver el tiempo Y amarte de nuevo otra vez Y decirte que te quiero tener Si volvieras Si volvieras a mí Y si volvieras a mí Si volvieras ¿Cómo me haría feliz? Si volvieras a mí Estoy esperando Si volvieras Por ti Si volvieras a mí Te entiendes conmigo el verdadero amor Si tú vuelves a mí Un mundo perfecto Estoy esperando Si volvieras Si volvieras a mí Si tú vuelves a mí Un paraíso Espera solo para ti Para ti Muchas gracias Para la gente de Venezuela, Colombia, Puerto Rico Ecuador, México Perú, Nicaragua Inglaterra Que hay muchos colombianos Nueva York Díjense Hay un corazón que solo sabe derrogar Pero no sé hasta cuándo dure eso Ha dado todo, ha pagado mal Se negozó la copa Ya no come cuero Y es posible que la olvide Y cuando lo olvide ¿Qué va a ser? Y cuando lo olvide ¿Qué va a ser? Ya no nos ha hecho La gente ni un poema Una canción de amor Ni un detalle para ti Porque ya te compone Te enamorado Y cuando lo olvide ¿Qué va a ser? Y cuando lo olvide ¿Qué va a ser? ¡Ajá! 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 Es diferente y conmigo Para que siga apostando Cuando logre ese amor Que le dio vida a esta ilusión Mierda la tima a todo el corazón Esta hueva está pa' criticar Y cuando lo olvide ¿Qué va a ser? Y cuando lo olvide ¿Qué va a ser? Porque cuando estamos Nos buscamos un ratito de amor No hay solución Nada hay que hacer Todo lo que está consumado Y cuando lo olvide ¿Qué va a ser? Y cuando lo olvide ¿Qué va a ser? Y cuando lo olvide ¿Qué va a ser? Hay un corazón Que sabe rogar Y cuando lo olvide ¿Qué va a ser? No se atrapan ¿Qué va a ser? Y cuando lo olvide ¿Qué va a ser? Me han pagado Y cuando lo olvide ¿Qué va a ser? Ella se refiere conmigo Y cuando lo olvide ¿Qué va a ser? Yo sigo agarrado Y ella me castiga Y cuando lo olvide ¿Qué va a ser? No le voy a perdonar Y cuando lo olvide Y cuando lo olvide ¿Qué va a ser? Me han pagado Y cuando lo olvide ¿Qué va a ser? Y cuando lo olvide ¿Qué va a ser? Y cuando lo olvide Y cuando lo olvide Ya no hay goza Y cuando lo olvide Tampoco a chocorate Y cuando lo olvide ¿Qué? Y un poema, otra canción Y cuando lo olvide No me callé Y cuando lo olvide De este enamorado Y cuando lo olvide ¿Qué? Ay, que yo quiero tenerte Y cuando lo olvide Mi cariño es placente Y cuando lo olvide Yo quiero verte Y cuando lo olvide ¿Qué? Pero que vete Pero que vete de mi lado Y cuando lo olvide Ya yo no vivo enamorado Y cuando lo olvide Yo sigo mi camino Y cuando lo olvide ¿Qué? Oye, yo lo sé En el 3 Vos por serna Del Chocó Vaya Que pasamos Nuestros cabez Ah, 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 ah Ah, ah Que el cabezo Le dije Le dije Ah, ah 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 Coscuál, serna Querido Tóca ese tren Coscuál, serna Querido Tóca ese tren Coscuál, serna Querido Tóca ese tren Coscuál, serna Coscuál, serna Que el himno Tóca ese tren Ajá Coscuál tir Y cuando la olvide 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 Y cuando la olvide